El auto es una gran ayuda, pero a Bilbao, por ejemplo, a la capital, no podés entrar si no tenés un auto ecológico, ¿me entendés? Hay una normativa que no pueden circular vehículos con emisiones de CO2 y todo eso, así que los taxis son los Tesla, habrás visto el auto Tesla, los taxis son Tesla, ¿me entendés? Que es la novedad, allá es raro que se vea un Tesla, bueno, acá los taxis son Tesla, el transporte público en Bilbao es eléctrico y los trenes son eléctricos, así que en eso están muy enfocados. Bien, ahora mirá, yo voy a entrar rápido acá, y son unas preguntas de ping-pong rápido, así la gente también te va conociendo un poquito más, ¿qué harías que no hiciste antes de emigrar? Hace dos meses y medio atrás, hubieses hecho algo que no haría, no sé, adelantar, tenías que haber adelantado esto, tenías que haber ido con más plata, tenías que haber esperado un poco más. Sí, venir con más plata, venir con plata, eso seguro, sí, sí, eso no hay que venirse sin plata porque no, 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 venir con plata, sí, sí. Más allá de la situación tuya, que es un poco más particular porque te conoce una empresa, la familia sigue estando acá, pero ponele que te hubieses ido con la familia, y vos tengas tu casa acá en Mendoza, o tengas cosas en Mendoza, ¿vale la pena vender todo e irte un poco más? No, 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 no la vendería nunca, a la casa, queda la casa ahí y no se vende, no, no, eso no, sí vendí todo lo que teníamos adentro para juntar plata, pero la casa no, 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 eso no lo haría, no sé, no sé, quizás a otra persona, pero yo, de mi situación no. Perfecto, perfecto. Ok. Ese depurso creo que no hay que, no hay que, no hay que dejarlo. Ok, bien, bien. Acá, acá se pregunta también, ¿no? Como para vivir, vos si tenés que volver a emigrar, elegirías ya conociendo un poquito, ahí, Vizcaya, Bilbao, ¿no? Más que todo. ¿Gran ciudad? ¿Ciudad no muy grande? ¿O un pueblo? No, la ciudad es chiquita la ciudad. No, la ciudad es chiquita, sí, sí, es muy chica. En un radio de 10 kilómetros está la ciudad, no, no hay más. No, 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 los demás son todos pueblos. Perfecto. La ciudad está en un radio muy chiquito. Ahora tiene un desarrollo increíble. O sea, es... Muy bien. Tiene polégano industrial, tiene varias cositas como para... Bien. Acá, dicen que España, esto vos lo dijiste antes, dicen que España se puede vivir sin auto. ¿Dónde estás vos? ¿Es así? Sí, en el caso mío, ahora estoy sin auto y me manejo, como te dije, en el tren y en el autobús, ¿sí, sí? Conociendo los horarios, pero hay lugares que te quedan, te bajás del autobús, pero vas a tener que venir a un kilómetro para llegar, obviamente. Pero sí, 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 se puede vivir sin auto, ¿sí, sí? Acá, antes de esta pregunta, si montaña o playa o ninguna de las dos, ¿tenés algún lugar que vos ahora lo tenés más o menos en vista, porque lo escuchaste, porque lo viste en algún video, para ir a conocer? Sí, sí, las playas, sí, las playas de... La famosa playa de la Concha, en San Sebastián, la playa de... Hay otra... Fui a una, Gorli se llama, que está en la otra punta, y... Sí, sí, hay cinco o seis playas que quiero ir. Me gustan mucho las playas, el mar, el nadar, me gustan mucho. Dicen, dicen que San Sebastián, o yo lo he escuchado por varios, dicen que San Sebastián es una cosa... Es muy linda, es muy linda. Pasé, pero no, 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 no he estado ahí. Pasé porque... Qué nombre, ¿no? No, 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 no he estado ahí. Pasé porque... Qué nombre, ¿no? Montaña, playa, elegís o ninguna... Sí, a una de las dos tenés que elegir. No, playa, playa. Sí, sí. Bien, está en el norte, se dieron cuenta, ¿no? Está en el norte, la gente tiene mucho miedo con el tema del clima, todo, pero hay playa... No, 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 el clima no, no, no es un cuco, no, 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 para nada. No, el clima es muy lindo, muy lindo. Hasta ahora, no te digo, los días que me han tocado, hasta ahora, desde que yo estoy 20, 22 grados, 25, 17, ahí, ahí, ahí. Y estamos ya, acá está empezando el verano. Acordate que acá está empezando el verano. Allá en Argentina es de invierno. Estamos al revés. Sí, 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 claro. Y en diciembre, que la Argentina empieza el verano, acá empieza el invierno. Esta semana tuvimos un clima de Bilbao, más o menos, porque ayer estuvo lloviendo, hoy ya salió el sol, así que estamos... No, no, en la mañana, seguro, o al mediodía, seguro, después sale el sol. No, 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 pero hay 20 grados, es así. Ahí va, ahí va. Acá, mirá, con la experiencia de estos dos meses, ahí, ¿habrías emigrado antes? Sí, sí. Porque, espera, ¿cuántos años tenés ahora, David? Ahora tengo 50, pero yo me acuerdo que en el 2001 ya me quería venir, ya tenía la decisión de emigrar, por la misma situación argentina que se veía, que ya venía todo medio mal y qué sé yo, y pasó lo que pasó. ¿Me entendés? Me quedé por la familia, por los amigos, pero en realidad lo hubiera hecho antes, seguro, sí, sí. Y yo, porque vos acabaste de decir 50 años, y acá, por lo menos en el canal, siempre preguntamos sobre el tema de emigrar a esa edad, ¿no? 45, 50, 55. ¿Cómo notás vos con lo que estás más o menos viendo dentro del trabajo, alrededores? ¿Es una edad que se puede conseguir trabajo con papeles? Me imagino que mucho más rápido, pero ¿se puede conseguir trabajo a esa edad? Como te dije, teniendo el oficio, lo conseguí. No, 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 en eso no se fijan, ni en la edad, ni en qué condiciones estés, no, no, no. Si sabés el oficio, te toman, te toman, es así. Hay mucha, mucha búsqueda de gente, hay mucha búsqueda de gente. Bien, bien. Y se ve mucha gente mayor acá, entonces ahí está el problema, que no hay la franja etaria de entre 30 y 50, no se ve mucha gente, ¿me entendés? Al parecer en el norte es un poquito más longevo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, las personas que cuidan ancianos también, son muy solicitadas. O sea, eso, quizás el trabajo que más piden es personas que cuidan ancianos. Aparte se ven por la calle, que los van llevando en la silla de ruedas, todo eso, se ven, mucha gente trabaja eso. Qué bien, qué bien. Acá, me imagino que sí, porque si va a ir la familia, acá la pregunta es, ¿recomendarías emigrar a España a tus amigos, familia o cualquiera que nos estés escuchando ahora mismo? Totalmente. Totalmente. Ciento por punto, sí, sí. Perfecto. ¿Y ciudad española? Que vos digas, lo he visto, lo más o menos, o escuché o vi en algunos videos que te parece reinteresante. Mirá, no sé, iría a las Islas Canarias. Yo elige mucho Islas Canarias. Tenerife, ahí a Tenerife, me lo han nombrado mucho y he visto lugares y está, la verdad que es muy lindo. Qué bien. Pero, otra ciudad, conocí Madrid desde el aeropuerto, pero son gigantes, obviamente, son ciudades muy grandes. Prepárense, le digo a todo lo que está en el chat, a que voy a volver a preguntar sobre ese tema que todos muchos ya saben, sobre el tema de la parte más rica de la entrevista, como dice la canción. No sé si se debe acordar el tema, las palabras que fue la introducción del canal. Pero, ¿comida española favorita o para arrancar? La tortilla de papas, la tortilla de patatas, perdón. Así se dice. ¿Va a ver o la acompañás un poquito media cicada y la acompañás con otra cosa? No, 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 con cerveza, con lo que sea. Sí, sí. Pero es muy chica, la verdad que nosotros la comemos de una manera en Argentina y acá la preparación es otra. Y ahí es donde cambia el sabor y no es una tortilla de papa normal, sino que... ¿Qué sea? ¿Más huevo como el quino? ¿Ah? Debe llevar como un maple de huevo, más o menos. No, 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 no. Para un kilo de papa, cuatro huevos. No, no, nada más. Pero en la producción, en la preparación, ahí está el secreto. ¿Me entendés? Y la verdad que les queda muy chico. No, no, es algo que le gusta mucho a la gente acá y se come mucho. En los desayunos, en todos los bares, te preparan un pincho de tortilla de papa. O sea, es algo normal. ¿Accesible salir a hacer como un tapeo, creo que le dicen, no? De lugar a otro. Sí, sí. Te gastás 10 euros, como mucho. Y te has comido 6, 7 pinchos y 2 cervezas. ¡Oh! Sí, 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 sí. Un McDonald's, por supuesto, está más caro. Ya ahí ya estamos hablando de 15 euros, Burger King, todo eso ya es más caro. Pero un tapeo con 15 euros has comido un montón. ¿Extrañás algún tipo de comida, algo de acá de Argentina? De la asada, de la empanada. Sí, sí, sí. Acá la carne, como te dije, es cara la carne de vaca, se consigue, sí. Pero los cortes son distintos, como que la cortan de otra manera. ¿Me entendés? Entonces. Pero, pará, ¿vos sabías comprar a la carnicería o ya compras todo fileteado en...? Y he hecho de las dos maneras, comprar en la carnicería y comprar fileteado. Hay veces que te ahorras un montón y vas y compras fileteado y chao. Es así. Vas a la carnicería y le decís, el churrasquito, no me lo podés cortar un poco más, ¿viene con un cargo extra o te lo hacen de onda y te lo corta bien? Sí, sí, pero a veces no te entienden qué tipo de corte querés, porque nosotros lo nombramos de una manera y acá es otra. Entonces, le tenés que explicar cómo es para que ellos lo vean. Pero lo cortan, el costillar, por ejemplo, lo cortan de otra manera y te dan una chuleta ellos. Te dan una cortada ancha, como de 3 o 4 centímetros, pero es la chuleta. No te dan el costillar como nosotros. Por eso te digo que los cortes son distintos, pero al final... Pero la carne un kilo para un kilo de carne está en 15, 18 euros, un kilo de carne. Te lo corta más o menos como mi mamá me hacía la pizza, más o menos. Mi mamá me hacía la pizza en un grosor así. Me comí una porción y ya me llenaba. Había dicho, mamá, por favor, finita, le decía. Finita, que así puedo comer más porciones. Sí, la pizza es finita. La pizza es finita. A ver, ¿y hay algún producto, hay algún, no sé, algo que vos digas, che, yo cocinaba y usaba mucho esto en Argentina. Y acá no lo consigo, che. A ver. El aceite, obviamente que allá se usa más el oliva, ¿no? El aceite de oliva extra virgen se usa y la verdad que es riquísimo y no tiene el sabor que tiene el de allá. Y incluso haces frito con eso y te queda, no hace olor, nada, la verdad que es muy, muy bueno. Muy buena calidad, los aceites, muy buenos. Yo te pregunto, vos cuando hacías milanesa napolitana al horno, o hacías un pastel de papa, o hacías un matambre a la pizza, ese ingrediente que te nombré que se usa para los tres, creo yo, ¿no lo extrañás? A ver cuál es. Sí, el tomate. No. ¿El pan? No. Acordate, napolitana, bueno, muchos usan muzarella. El queso, sí. El queso cremoso. No, no, hay, sí, la variedad de queso acá es buenísima. No, no, no es mala, no, no, para nada. Bien. No, 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 tenés todo, tenés el muzarella, tenés todos los quesos, sí, sí. Perfecto. No, no, eso no hay problema. Como te dije, fiambre, pescado y cerdo, lo que vos quieras y barato. Para fiambre, fiambre. En Argentina, queso de máquina, algunos paletas, unos jamón cocido, un salamín. ¿Cómo es el poder convertirte a su mano? Claro, acá son los mayores productores de jamón. Los jamones, las patas de cerdo son algo, ¿me entendés? Sí, incluso baratas, hay algunas que son baratas, otras caras, pero vos por 50 euros te comprabas una pata entera de jamón de 8 kilos. 50 euros. No, vos no debés tener una ahí acostada porque tiraste el ojo como 4 veces, no. No tenés ninguna ahí en centro de mesa. El camón se puede comprar y es barato, sí, sí. Bien, qué lindo eso. Pará, ¿te sorprendió algo cuando entraste a su mercado? No sé cuál es, porque allá hay uno que se llama diferente, ¿no? Sí, hay varios. Está el Mercadona, está el Eroski. Eroski, ese, ese que es más del norte. ¿Qué te llamó la atención? Porque algo te habrá llamado la atención, los precios, los productos, la variedad, algo te llamó la atención. La variedad hay un montón, pero lo que se acostumbra mucho es comidas preparadas. Por ejemplo, algo digas con salsa en un bote sellado hermético, por ejemplo. O pollos asados ya envasados, ¿me entendés? Mucha comida preparada, envasada. ¿Me entendés? Ya lista, lista, para vos comprás y la comés. No, no, es así. El atún, la caballa, qué sé yo. Todas comidas, las alubias, que son los porotos argentinos, las alubias en salsa, es algo riquísimo. ¿Me entendés? Por ejemplo, te digo, mucha comida, se usa mucha comida preparada, ya envasada. ¿Me entendés? Para tu familia que está mirando del otro lado, que vos le digas, en el tema del supermercado, cuando vengan, esto se puede comprar. Porque viste que en Argentina uno capaz que se limita, no sé, en comprar jamón crudo. Opa, los chicos, yo sé que los chicos tú son grandes ya, 18, 20 años, creo que me dijiste, Franco y Juan. Pero viste, acá por lo menos yogures y esas cosas como que medio... Bueno, acá hay yogur, yo compro, compras el pack. El pack de 12, que te salen 5 euros. ¿Me entendés? O sea, vos allá no lo compras eso, el pack. O sea, si te compras, te compras uno o dos, pero no te compras un pack para la semana. Me entendés, la fruta, compras las bananas, compras el cacho y también salen 2 euros. O sea, es barata la comida. Qué lindo, qué lindo. No sé, te da los gustos de todo. Qué bien. Acá, mirá, hay una pregunta que si te encontrás 50 euros en la calle, en la acera, ¿a dónde irías, Gaby? ¿Y qué comprarías? Tenés que ir a un solo lugar con 50 euros. ¿A dónde vas? ¿A dónde te sacás las ganas? Sí, una pata de jamón, como te dije. Una pata de jamón. ¿Te compras? Sí. Un 5J no creo que, una pata de jamón no creo, pero sí. Ah, no, esas son carísimas. Ahí va, no importa. Pero de todas maneras, el barato es muy bueno. Es muy bueno. O sea, no por ser barato es barato, sino que es muy bueno. Es así. Para vos, decime tres cosas que llaman mucho la atención a un argentino cuando llega. Bueno, el trato de la gente. Uno. Que son de palabra. Eso me impactó mucho. Que son muy de palabra, muy de frente. Y no les gusta la traición, ¿me entendés? O sea, eso impacta mucho porque allá en Argentina no vos no ves eso. ¿Me entendés? Siempre que alguno te quiere sacar por algún lado, siempre pasa algo. Siempre, es más, te digo, todavía no cobro el último sueldo de mi última empresa, del último mes que trabajé. No me lo quisieron pagar porque como yo me iba, no me lo pago. Mirá vos qué diferencia. O sea, y yo acá, había llegado y ya tenía la ropa y un mes de paga adelantado. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Es así. Qué bien, qué bien. El teléfono y para saber cómo está. ¿Me entendés? Ahí se acaba el compañerismo y quedás solo otra vez acá en España. Gabi, más allá de Clau, Franco y Juan, vos, ¿padre, madre? Sí. Los dos. María y mi viejo Julio. María y Julio. Que seguramente capaz les te están mirando ahora o en algún momento te van a mirar seguramente. ¿Qué te dicen ellos? Sí, me extrañan, como yo a ellos, los extraño un montón, pero como me dijo mi viejo, tenés que darle para adelante y mirar por tu familia y es lo correcto lo que estás haciendo. Qué bien. Allá estábamos malos, simplemente. Es así. Qué lindo eso, porque hay muchos como que se detienen a la hora de mirar o porque los padres son grandes o porque hay alguien que siempre te tira un poco para atrás y vos sentiste como ese avance de decir, anda, anda porque lo estás haciendo. ¿Qué estás haciendo por tu familia? Mis padres son grandes y bueno, mi viejo está jodido, pero bueno, él lo mismo me dijo que le diera para adelante, o sea, nos extrañamos un montón porque estábamos siempre juntos, pero bueno. Ya va, ya va, ya va, ya va, en un momento ya van a, ya vas a venir para acá, lo vas a ver, o capaz que ellos, capaz que si tienen ganas. Igualmente, sí, sí, sí. Ahí está. Mira, ya para ir dando un cierre, decime si vos nos podés dar un pantallazo a una aplicación o algo, tres lugares que para vos son súper económicos para cuando se llega. Ahí habituado, tres lugares. Hay una empresa que es primal, que toda es ropa, ropa muy barata y muy buena. Zapatillas por 10, 15 euros, remeras por 2 euros, ¿entendés? Y buena marca y buena calidad. Perfecto. Con 100 euros te compras dos pantalones, dos remeras, dos pares de zapatillas. Es así. Ya te traes el cuadrado, dice liquidación, te lo traes todo. Ahí va, ahí va. Y a ver, yo te pregunto otra cosita más que lo último. ¿Volverías a Argentina si el país mejora en los próximos 10 años? Ejemplo, comparación, no sé, Bukele, El Salvador, que mejoró bastante lo que es la seguridad y todo, pero en 10 años Argentina mejora. Vos vas a tener 60, ponele. ¿Volverías? No, es arrancar de cero. ¿Cómo lo ves vos? Sí, analizamos la situación, pero por ahora no. Ok, ok, perfecto. O sea, ahora no me dice nada. Ahora, como estamos, no me dice nada. Es más, me dice que no, que no vuelva. El sistema, o sea, como está todo ahora, hablamos todos los días con mi familia y no, no. ¿Entendés?